La Comisaría Se ha puesto a hacer tiros, rebotan las paredes La nere de una chica ahí No están capacitados, si una gordura tiene papá La policía de Tucumán No es capaz de... No lo pueden... No lo pueden perseguir ¡Córrelo! Si hay criatura no puede hacer tiros papá No están en condiciones de tener sueldos Policía Me faltan el respeto como mujer también Y a los niños también ¿Cómo van a hacer tiros? ¿Cómo van a hacer tiros? Si están niños jugando ahí no pueden hacer tiros Si están capacitados ¡Córrelo! Si están capacitados ¡Córrelo! ¡Y agárralo! ¿Dónde está el arma? A ver, a ver, dígame ¿Dónde está el arma? No lo pueden llevar Uno atrevido Uno atrevido ¿Dónde está el arma? A ver, a ver Sácale, sácale fotos Sácale fotos A ver, ¿Dónde lleva el arma el hombre? El precio, ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¡Clar, sí, ya sé que la tiene la policía! ¡Clar, sí, ya sé que la tiene la policía! ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué me ha tratado de hijos de puta que le han robado el arma a ustedes? ¿Por qué son tan atrevidos ahí sus compañeros? ¡Se lo juro ustedes! ¿Por qué mienten? ¡Clar, ya sé, yo entiendo! Pero ahí uno de las doce me va a responder a mí por la falta de respeto que tuvo. Hacia mí, hacia los niños. Hay que hacer los pingos antes que entran a la comisaría. ¡Ahí, escapártelo, ahora! ¡Ahora, escapártelo! ¡Ya sé! ¡No hay que irse! ¡Ay, no hay que irse! ¡Ahí, no hay que irse! ¡Oh, no hay que irse! ¡No hay que irse! ¡No hay que irse! ¡No hay que irse! ¡El arma! ¿Dónde está no tiene ni arma? Los que no tienen experiencia, nada.